Yulimay te brinda excelente servicio educativo en un ambiente agradable. En la carrera de bachillerato en diseño gráfico, formamos profesionales líderes en las técnicas del dibujo y el diseño publicitario, para desempeñarte efectivamente en empresas de publicidad, agencias de diseño gráfico, medios de comunicación, compañías de arte o formar tu propia empresa. Porque en Yulimay perfeccionamos tu creatividad con innovación tecnológica, expresión gráfica, cromatología del color, diseño computarizado, elaboración y gestión de proyectos, preparado para crecer en tus estudios superiores. Por la excelencia que nos caracteriza, seguimos formando y graduando miles de profesionales. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimay PC. Educación que transforma vidas. Colegio Yulimay PC. Educación que transforma vidas.